Y así a mí no me hicieron daño, la realidad es que me lo quité porque dije, mira, para la edad que tengo, al ratito ya voy a ser así, una abuelita, y con las dedos duras así, dije, eso sería muy extraño. Usted es mi sueño, ¿qué estás diciendo? ¿Sabes qué se me ocurre? Yo no sabía que tu abuela era de Mérida. ¿Cómo? ¿Por qué no decimos de dónde son, o sea, de dónde tenemos descendencia mexicana? Yo de Salvatierra, Guanajuato, y de Ciudad Juárez. Salvatierra, Guanajuato, y Ciudad Juárez. Andrea, mi abuela paterna, veracruzana. ¿De qué parte de Veracruz? De... no me acuerdo. Ya debes por... de Tatemaco. No, pero de este lugar donde dicen que son, que dicen mucha grosería. Alvarado. Alvarado, Veracruz. Alvarado. Ahorita vengo. Veracruz en general. Son preciosos los veracruzanos. Una gastronomía también. Un chavito nos llevó y dijo, ahorita vengo, voy a llevar estos hijos arriba, luego vengo. Y no se equivocaba. Sí, mi amor. ¿Y no era mi mamá? No. Que mi mamá es de Tuxpan, Veracruz. ¿No te acuerdas una vez que mi mamá y mi familia es de Tuxpan, Veracruz y de Córdoba, Veracruz? Y todos son unos malhablados. ¿No te acuerdas una vez que estábamos en Veracruz? Estábamos en pleno programa. Y entonces, pues siempre ponen como para que el público, si quiere estar viendo el programa en vivo, pues ahí lo vea. Te siente. Y me acuerdo que estábamos en negro, Arisa y yo. Estábamos ahí de... Sí, porque... Estábamos transmitiendo. Y de repente, escucho a un señor que dice, bueno, voltea, hija, la chingada, voltea. Y yo, voltea. Y yo, ¿qué pasa, señor? Pues ven acá, güey. Ven, te estamos esperando, hija, la chingada. Y yo, ay, pero qué grosero. Así nos recibieron. Así mi mamá. A mí la gente malhablada. ¿Qué es falta, Tuxpan, de Alvarado, Veracruz? ¿Dónde más? No, españoles, pero de México, de otros lugares solamente. Mi abuela, materna, 100% de Guadalajara. Y mi abuelo era de Ameca, Ameca, Jalisco. O sea, aladito. 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 Pero fíjate que una vez me hice esta cosa de Ancestry, de que te vas como a tres, cuatro generaciones atrás. Con el ADN. Y me salió, fíjate tú, ¿tengo sangre africana? Sí. Este, eh, de España, la mayoría, eso es como el, ya sabes que te sale como... El porcentaje más alto. Más alto era de España. Yo creo que están todos aquí, ¿no? De Suiza, tú. ¡Ay, mírala! Es el de ahí, yo creo. Ahí se te nota. Yo digo que... Cuando ibas a contestar, dije, 100% Suiza. Claro, dije, pero ¿en qué momento el 85% Suiza que se... Yo también lo pensé. No te estés burlando de mí, güey. No, yo te vi lo Suiza. ¿Por qué estos ojos verdes? Yo te vi lo Suiza y dije, ese verde aguacate, los ojos solo de Suiza. ¿Usted qué opina? Oye, mana, yo que tú iba a reclamar. Sí. ¿Y lo africana que me dices? Ay, sí, ay, sí. Ay, mira, chuma, chuma, chuma. Porque ya ves, Charlize es más rubia que lo Suiza. Sí. Es cierto. Es sudafricana. Ella podrá ser mi hermana por la parte Suiza. Está un huevo. Gemela. Idénticas. Botas de agua. Mana, lo único que tienes de Suiza es la navaja. Y los chocolates de tu cajón. ¡Órale! Qué bonito, pero ¿me explicas tú? No, pues, que me explique. Yo te diría un revolto. ¿De dónde chingadas? Mi hija con esa mamada ya me andaba desconociendo, güey. O sea, ya se iba a buscar a su mamá. ¿De dónde chingada? O sea, la sangre de... No sabes por dónde te viene. ¿De qué? 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 O sea, con la saliva te sacan tu porcentaje. ¿Y qué crees? Sí, queremos. Que hay a través de internet. Ellos mismos te mandan un mensaje cuando ya encontramos a un... A un familiar. A un familiar tuyo, que es como un primo... Y se anda pidiendo dinero. ¿Y de ahí que te contactaste con Charlize Theron? De ahí, pues, digo, ¡prima hermana! ¡Charlize! ¡Charlize! Venos, venos, somos dos gotas de aram. Somos dos gotas de aram. Andan culeras, ¿eh? ¡Ay! Y ahora resulta que tú... Yo cuando estoy cruda soy buena persona. ¿De dónde son tus ancestros? ¿De dónde chingada madre mía? ¿De dónde chingada madre mía? Mira, mi abuela era de Mérida, se casó con el abuelo que era de Guadalajara, y del lado de mi papá, no tengo ni idea. ¡Y él! ¡Y él! Por suerte están... Por suerte están... Sí, de mi papá nos... ¿Haremos un chilanguillo? Yo creo que son chilangos. Nosotros también todos somos chilangos. Yo, por parte de mi mamá, Tuxpan, Veracruz, claro que sí, a mucha honra. Y por parte de mi papá, mi papá nació en Puebla, es poblano, pero sí, la verdad es que yo por eso me siento tan agradecida con este país, porque mis abuelos que venían después de la guerra, mi abuelo, bueno, europeos, México en ese entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, acobijó mucho a los que llegaban, y mis abuelos afortunadamente fueron dos de esas personas, entonces por eso, aunque me dicen, tú no pareces mexicana, ¡soy mexicano! Oye, no será el revés, güey, que venga yo de por tu... No será que te llevas en mi DNA. Mi mamá era del paso de esas. ¿Seguro? ¿Ah, neta? Por eso yo soy gringuita. ¿Really? ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my goodness! ¡Ajua! Yo soy binacional, digámoslo. ¿Y tu papá? Mi mamá. Por eso. ¿Y tu papá? De Salvaterra, Guanajuato. ¡Ay, qué bonito, Guanajuato! ¡Guauan es hermoso! Y Puebla también, ahorita que estás haciendo Puebla. Sí, es una belleza. A mí Chiapas me falta, es así, híjole, Chiapas. ¿Cuál es el estado que más he querido ir? ¿Tres veces he estado a punto de ir? Deberíamos de ir juntas. Vamos, te invitamos. ¿No has ido a Chiapas? ¿Sabes yo también a dónde quiero ir? Ahí es el pumbo. ¡Pumbo! ¡Pumbo! ¡Ya, caray! Entonces se puso el qué cosa. Es una bebida. Yo donde quiera me emborrachó. Y en Yucatán, el Shtabentum. 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 Ese es de cuidado. ¡Ah, porque terminas viendo chaneques! Los chaneques son de Guerrero, ¿no? Que los duendecitos. Los duendecitos. Yo sí creo en eso, bien cabrón. Sí. Pásame, pásame el Shtabentum. Pásame el Shtabentum. ¿Te acuerdas de Islandia que cómo vas con esto? Y luego sí. Yo ya veo duendes. Yo ya, ya, ya conecté. Si se mete el chocongo, más duendes van a ver. ¿Qué me decía Abby? Sí, claro. ¿Qué? 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 ¿A quién admiramos duendes? Le está chuleando mi busto. Oye, míntenos. A ella le gustan mucho las... Como yo no tengo, puedo admirarlas de las comadres. Porque es que le dije que me quiten los implantes. Y dice, ah, caray, ¿son tuyas? Pues qué bonitas están. Pues qué bien. Qué bien. Qué bien eso de quitarse los implantes. Ya no... Tú también ya te los quitaste. Todos se los quitaron ya no. O sea, pero a mí no fue porque... ¿Por qué me inventaste? Ella no se las ha quitado. Pero como por estas historias de que hacen daño. Y decía, a mí no me hicieron daño. La realidad es que me lo quité. Porque dije, mira, para la edad que tengo, al ratito ya va a ser así, una abuelita y con las... Y con las... Así dije, eso se me pone muy extraño. Porque se te pusieron duras. Pero no estaba... No, no, no. Pero pensando en que a lo mejor ya tienes cierta edad, que ya estoy a cinco minutos, este... Pues dije, qué raro es. Así ya, a lo mejor, colgadita y con tu chichilla. Ya la implanté. Pues ese es mi sueño. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué está pasando? O sea, no aguadas, pero... Yo la sentía muy bien, ¿eh? Yo nunca... Yo también te las veía muy bien. Yo sentía muy suave. Es que me torpeaba, ¿sí? Yo también te las veía muy bien. Qué víctimas somos del manoseo, ¿verdad? ¿Eh? Ay, con suelo. ¿Qué? Me dio una hipócrita. O sea, no, ella... La manera de tortearme era con abrazo apretado. Ajá, ajá. Qué feo, pero... Perdóname. Víctimas del manoseo somos. Qué mal. No, Natalita. No, estaba muy bien. Porque era consensuado. Pero me importa este tema de a qué mexicano admiras. Ok. ¿A qué mexicano admiras? Te lo juro por Dios que sí admiro mucho a Frida Kahlo. Claro. O sea, es una inspiración en mi vida. Me conmueve mucho cómo pudo transformar el... Bueno, es que el arte siempre te ayuda a transformar el dolor, ¿no? Totalmente. Yo creo que el dolor se ve reflejado en cada pieza de arte o la sensibilidad de quien lo hace. Pero ella y su historia y lo que le pasó y ah, me conmueve mucho. Y ver su arte en todos los puestos del mundo. Sí, me creo mucho. Ya no vas a un museo y las ves y te emocionas. Por ahí dicen que Frida Kahlo es la pintora mujer mejor valuada económicamente en el mundo. ¿Quién gana todo ese dinero que ella...? Tiene familia. Tiene familia. Ay, qué bueno. Tiene sobrinas, hijas, como que son las que se encargan. ¿Qué fue la que salió ahora que vino Madonna a decir que no eran las piezas que tienen en el buceo las que usó Madonna, cierto? Hasta una obra de teatro de Frida, o sea, como que están muy cuidadosas de... A ella y a Pedro Infante, creo que son... Qué belleza. Y en el humor, bueno, sin duda Cantiflas y su historia, pero José Elias Moreno, o sea, todos los artistas del cine mexicano me generan muchísima admiración y me hacen bien. También que es un muy buen momento artístico para México. Muy. O sea, creo que el momento que está viviendo el regional mexicano, que yo soy muy ignorante del regional mexicano. Sí, pero me da mucho gusto porque al final la identidad del país se ve renovada a través de los talentos jóvenes, de la música, de la cultura, creo que es muy positivo. El cine está en un lugar, o sea, los directores más premiados, repetitivos. La gastronomía, los chefs que hay mexicanos. Que nos dieron nuestras estrellas Michelin. Ay, sí. Que la gente se encabronó. No, y lo que tú dices, por ejemplo, los corridos, que puedo no ser la más a favor o la más fan, pero lo que sí es que los números, en donde estés del mundo, en la mejor discoteca, la música mexicana hoy por hoy está en los primeros lugares. Todo el mundo la canta sin saber lo que están diciendo realmente. Pero, o sea, sí se siente increíble estar donde estés del mundo y escuchar a Nathanael, escuchar Peso Pluma y decir que increíble, ¿no? ¿Mi familia en Suiza? Ajá. Por ejemplo. ¿Qué dicen, bebé? ¿Qué te gusta? Canta muy bien. Ah, muy bien. Porque son como suizos conmigos. Claro. Me gusta, me gusta la camiola. Ahí me encambrea. La sola, sola. Me gusta, me gusta. Bueno. Pero sí creo que está en un boom. Sí, y que el idioma, también el español, eso es una locura de la música. O sea, eso pasaba mucho, creo, en la época de telenovela exportada. Sí, sí. Que la gente aprendía español a través de todo lo que se exporta. Exactamente. Y ahora eso pasa con la música, eso a mí me gusta. El español es un idioma muy poderoso, muchachos, ¿no? Y también actores, actrices. O sea, ver, por ejemplo, a Salma, ver a Aiza. A Aiza. A Aiza. Muy. Es lo que está bien. Eiza, eres tú. Eugenio, mi amor. Eiza, neta, te amamos. Sí, te amamos. También en otros lados, que es llevar el nombre de México en alto. Te parece maravilloso porque abren puertas. Hola, yo soy Natalia Tellez y te quiero invitar a que si te gustan los contenidos de Unicable, por ejemplo, Netas Divinas, que es un programa que me gusta mucho, pues te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para que te lleguen notificaciones y seas el primero en saber cuando hay nuevo contenido. ¿Te mueres de hambre?